Atlantis, Volador Junior, Héctor Garza, último guerrero, lluvia, máscara dorada y muchas estrellas más hoy sábado, 20, 30 horas en la, en el auditorio de la Guelaguetza, todos a ver la lucha libre profesional mejor del mundo, adelante Miguel Hinares. Gracias a Eduardo Pagadán, bueno pues aquí está Volador, hoy con otra indumentaria, con otra máscara, ya nada más, buscando su clásica habilidad, este depredador del aire, Volador Junior, formando una estupenda sociedad con felino. ¡Qué barro, qué barro, qué barro, qué doctor, el vuelo por parte de Mr. Águila, esta águila si vuela, mientras tanto vámonos de un lado a otro, de este a oeste, las patas por parte de Volador Junior, el hombre de Monclova, Coahuila, que nació en el año 1982, se pertina hacia las cuerdas, focaliza el objetivo duro y directo al enemigo Miguel. Vaya toma extraordinaria, mientras tanto vámonos de la tercera, mortal, mortal, enorme, fenomenal lo que hacíamos. ¡Suscríbete al canal!